Uno decía, no es justo. Pasamos de ser jóvenes locuelos a jóvenes un poquito más conscientes. Vino el hachazo ese del 11 de septiembre y el tío lo dijo, mira, nadie quería cantar ni nada. Y el tío lo escribió este tema que nos recuerda a los amigos, a las amigas, a esa idea de realmente no saber si había un mañana o pasado mañana. Pero el tío no estaba convencido de que igual está igual está. Algún día queríamos argumentar todo lo que nos habían robado. Sucede que me estoy quedando triste. Sucede que me canso de reír. Y en tus ojos de ayer. Y en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendario. Y sigo dando vuelta en un perro. Todo se termina en un suspiro. Y huye al lado el eco de la voz. Y vuelta y vuelta planetas y estrellas. Y vuelta y muerta planetas y estrellas. Y la viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!